bienvenido bienvenido al canal de pelo rosillo bueno otra vez otra vez se han cogido esta vez lo han cogido a un profanador de tumba un africano al parecer que tenía orden de expulsión y que andaba por españa sin oficio ni beneficio sabéis que hace poco hice un vídeo sobre profanadores de tumba en el cementerio de barcelona donde se dedicaban por las noches grupos de de gente grande de banda no creo ni mucho menos que fueran españoles porque eso jamás se ha dado en españa y pues para profanar las tumbas y quitarle pues lo que tuvieran los fallecidos las personas fallecidas quitarle pues objetos valiosos bueno pues esta vez si lo han pillado un africano en un africano ha ocurrido en valencia ha profanado cinco tumbas y lo ha pillado la bolsa y vamos a verlo no ofrezco las imágenes hay imágenes de las tumbas profanadas pero no lo ofrezco porque son muy escabrosas en los muertos con todo esturreado las lápidas rotas las tumbas abiertas en fin todo para intentar robarle cualquier tipo de objeto que tuvieran el muerto dice la guardia civil está llevando una investigación para dar con el autor o los autores que llevaron a cabo la profanación de varios nichos en el cementerio de valdebaida de bufali ya lo han pillado es para varios nichos en el cementerio de pal de albaida en valencia pueblo de valdealbaida de en bufali valencia está conmocionado tras el acto vandálico sufrido a finales de esta semana pasada el cementerio local se ha convertido en protagonista del suceso los vecinos han amanecido con el triste noticia de que varios nichos han sido profanados las imágenes no lo ofrece twitter bueno lo tienes que dar porque el contenido es muy delicado porque se ve a los muertos por esparcidos las tumbas etcétera bueno los vecinos han mostrado su indignación pero evidentemente son cosas que jamás nunca esto son noticias de antena 3 nunca hemos vivido en españa nunca nunca esto es ahora aquí estamos viviendo en españa unos niveles de salvajismo que jamás no lo podíamos ni imaginar pero como ellos vienen de otras culturas y como dicen todas las culturas son respetables verdad todas las culturas respetables todo el mundo bueno aquí vamos a coger todo el mundo paguita más paguita si te quejas ya lo saben un xenófobo de que hombre que aquí todo el mundo que venga aquí a recibir paguita porque eso no está bien no está bien por decirlo de forma suave es tomar el pelo a la gente y promocionar a la mafia a la inmigración ilegal a que la gente muera promocionar la violencia dentro romper la sociedad pero eso al gobierno no importa porque lo que lo bien no ha estudiado a ver más inteligente que nosotros y hace las cosas y el resto que somos sí verdad verdad que nada más que simplemente que ahí tenéis ahí ahí tenéis el número de cuentas y el bifón por si quería apoyar este canal porque da noticias comunistas porque da precisamente noticias como este no se dedica a perro gato y ganar cocina y que no os preocupéis con nada porque al final la verdad no se diga gracias y hasta la próxima